Os voy a contar el cuento de los siete cabretillos del lobo que nos contaba nuestra abuela Neme. Era una cabra que tenía siete cabretillos. Un día llamó a sus hijos y les dijo, voy al bosque a buscar comida para vosotros. No abréis la puerta a nadie. Tened cuidado con el lobo. Tiene la voz ronca y las patas negras. Es malo y querrá engañaros. Los cabretillos prometieron no abrir la puerta a nadie y la cabra salió. Al poco rato llamaron. Toc toc, abrí la puerta, hijos míos, soy vuestra madre. No, no, no queremos abrirte. Tienes la voz muy ronca y tú no eres nuestra madre. Eres el lobo. El lobo se marchó enfadado, pero no dijo nada. Fue a un corral y se comió una docena de huevos crudos para que se le afinara la voz. Volvió a casa de los cabretillos y llamó. Toc toc, abrí la puerta, hijos míos, soy vuestra madre. Dijo con voz muy fina. Enseñanos, enséñanos la pata. El lobo levantó la pata y los cabretillos al verla dijeron. No, no queremos abrirte. Tienes la pata negra. Nuestra madre la tiene blanca. Eres el lobo. El lobo se marchó furioso, pero tampoco dijo nada. Fue al molino, metió la pata en un saco de harina y volvió a la casa de los cabretillos. Toc toc. ¡Abrid, hijos míos! ¡Soy vuestra madre! Los cabretillos gritaron. Enséñanos primero la pata. El lobo levantó la pata y cuando vieron que era la pata blanca, como la de su madre, abrieron la puerta. Al ver al lobo, corrieron a esconderse, muy asustados. Pero el lobo, que era muy fuerte, se ablanzó sobre ellos y se los fue tragando a todos de un bocado. A todos menos al más chiquitín, que se metió una caja de reloj y no lo encontró. Cuando la cabra llegó a casa, vio la puerta abierta. Entró y todas las cosas estaban revueltas y tiradas por el suelo. Empezó a llamar a sus hijos y a buscarlos, pero no encontró por ninguna parte. De pronto, salió el chiquitín de su escondite y le contó a su madre que el lobo había engañado a sus hermanos y se los había comido. La cabra cogió unas tijeras, hilo y aguja y salió de casa llorando. El cabrito chiquitín la asedía. Cuando llegaron al pardo, vieron al lobo tumbado en la orilla del río. Estaba dormido y roncada. La cabra se acercó despacio y vio que tenía la barriga muy abultada. Sacó las tijeras y se le abrió de arriba abajo. Los cabritos salieron saltando. Enseguida, la cabra cogió piedras y volvió a llenar la barriga del lobo. Después la cosió con la aguja y el hilo muy despacio y, cogiendo a sus hijos, marchó a casa con ellos, muy deprisa, para llegar antes que se despertase el lobo. Cuando el lobo se despertó, tenía mucha sed y se levantó para beber agua. Pero las piedras le pesaban tanto que rodó al río cayéndose. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!